Arcanite, tarjeta de memoria Mikrosksk Nunca había oído hablar de esta marca, así que lo primero ha sido realizar unos test de velocidad, y luego llenar la tarjeta completamente para ver si realmente tiene el espacio que indica, ya que si no son marca que conozca tengo que desconfiar. La primera prueba, test de velocidad ha sido correcto, me indicaba según la aplicación 43. 67 MB S de lectura, 43. 1 MB S de escritura, pero luego en la realidad al pasar ficheros se han quedado en unos 37 MB S que tampoco es tan mal. Además de los 128 GB que dispone, utilice son 116 GB, y he probado a llenarla y en efecto, he podido guardar un total de 108 ficheros, con un total de 115 GB, sin ningún tipo de problema. He testeado algunos ficheros aleatorios para ver si se leían bien y todos han funcionado perfectamente. Así por ahora muy bien, ya el tiempo dirá si da algún problema, pero por, ahora bien. Quizás la velocidad algo inferior a otros modelos, pero es más que aceptable. Transcend S de C300S, tarjeta de memoria. Quería un par de tarjetas rápidas y de capacidad suficiente, pero sin pasarse para mi reflex de hace ya unos años. Me informé de la máxima velocidad de escritura que es capaz de mantener, y concluí que no necesitaba la tecnología puntera, y más cara, disponible actualmente en tarjetas SDXC, por ejemplo OS. 2. Pero ojo, con ello no quiero decir que éstas sean lentas. Para lo que está disponible ahora mismo, unas clase 10S. Y U3 V30 como éstas son muy rápidas, aunque las haya más rápidas, y caras. Todo depende de lo que tu cámara y ordenador sean capaces de aprovechar. Estas SDC300S me parecen el compromiso ideal por capacidad, velocidad y precio 22. 40 euros cuando las compré. Llevo usándolas muy poquito, así que no tengo base para opinar sobre su duración o frecuencia de aparición de fallos. Actualizaré mi valoración si lo veo necesario. Netac Tarjeta de memoria de 32 GB Necesitaba una tarjeta de gran capacidad para mi cámara de fotos, y como ya tengo adaptadores SD para micro SD preferí comprar una micro SD que siempre tiene más opciones de uso, ya que en un futuro quizás la utilice en un teléfono por eso compré esta micro SD de 128 GB. Ya tenía otras tarjetas de la marca y me resultaron buenas, así que en relación calidad, precio decidí repetir. Ventajas Marca de verificación blanca es una tarjeta micro SD estándar, y de buena calidad en cuanto a material se refiere. Marca de verificación blanca tiene una capacidad de 128 GB de almacenamiento. Marca de verificación blanca funciona correctamente y se lee y reproducen sin problemas en cuanto lo introduces en algún dispositivo. Como teléfono móvil, cámara de fotos, incluso ordenador. Marca de verificación blanca la lectura supera los 90 Mbps, y la escritura llega a 50 Mbps, perfecto para videos de Full HD. Ambas son muy correctas y no habrá ningún problema para su buen funcionamiento y uso rápido de una manera estándar. Kingston Tarjeta de memoria SD4 Adquirí esta tarjeta por tener la mejor relación capacidad-precio, entre las tarjetas de marca fiable, que encontré, 64 GB por 14.04 euro en octubre de 2018. A lo largo del tiempo he ido descartando algunas marcas de tarjetas, marcas que serán muy buenas en móviles pero poco fiables en esto, por problemas de corrupción y pérdida de datos recurrentes, en varias unidades. Esto no me ha pasado nunca ni con Kingston ni con Sandisk. Son las dos marcas en las que confío, y entre las que selecciono por simple criterio de capacidad, velocidad y precio. Sobre velocidad de escritura para el uso general la de esta tarjeta es más que suficiente, CL-10 i1, que garantiza el uso en grabación de video FHD. Esta tarjeta va en un teléfono móvil que graba video en FHD 1080p 60fps y va perfecta, sin tirones. Una mayor velocidad puede ser crítica si utilizamos una cámara reflex o de alta gama tirando fotos a ráfagas en formato RAW o video. Samsung Evo Plus, tarjeta de memoria Después de leer varias opiniones sobre la originalidad o no sobre esta tarjeta, me decidí a pedirla a Amazon directamente, vendido y enviado por ellos, y he recibido justo lo que compré. Una tarjeta original de Samsung de 128GB, cuya capacidad real es de 119GB. En cuanto a mi opinión sobre esta tarjeta, he de decir que estoy satisfecho, a pesar de no llegar a lo que indica en sus especificaciones de 100. 90 Mbps de lectura. Escritura respectivamente. Si alcanza una velocidad muy razonable, sobre todo en lectura. He probado dos programas CrystalDiskMark y H2Testu, este último es además para comprobar la capacidad real de la tarjeta, además de su velocidad de lectura y escritura. CrystalDiskMark me da una velocidad de 85.50 Mbps aproximadamente. Mientras que H2Testu me da 73.67 Mbps, lo que indica un mejor resultado en escritura, pero peor en lectura que CrystalDiskMark. SanDisk Ultra Tarjeta de Memoria Mikrosksk. Adquirí dos unidades esta tarjeta por tener la mejor relación capacidad. Precio. Entre las tarjetas de marca fiable, que encontré, 64 GB por 19. 90 euros en julio de 2018. A lo largo del tiempo he ido descartando algunas marcas de tarjetas, marcas que serán muy buenas en móviles pero poco fiables en esto. Por problemas de corrupción y pérdida de datos recurrentes, en varias unidades. Esto no me ha pasado nunca ni con Kingston ni con SanDisk. Son las dos marcas en las que confío, y entre las que selecciono por simple criterio de capacidad, velocidad y precio. Sobre velocidad de escritura para el uso general la de esta tarjeta es más que suficiente. CL. 10 que garantiza el uso en grabación de video FHD. En mi caso la velocidad, siendo interesante, no era una prioridad. Una de ellas está en un móvil, grabando video FHD 1080 sin problemas, y la otra en un lector de MP3, en el que prima más la capacidad que la velocidad. Un 10. Sony SF. G1. Tarjeta SDXC. Pues para la marca de la que hablamos, y la cámara donde la llevo puesta le doy un 10. Las fotos guardadas y la velocidad de escritura perfectas. El video es increíble como se ve la tarjeta promete y si almacenamiento también es bueno. Gracias.